hola 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 ¿de dónde estás? soy de España voy a quitar la música y no me he enterado oh grande grande Soria ahí a tope ah si usted es español ¿no? que grande caramelo? no que no cállate que tal como estáis que está ocurriendo amigo no se claro he visto que todos los coño palazón de visoria chabelita y ultraderecha claro es que cuando he hablado por aquí he visto el nombre y digo ah ultraderecha este vota podemos seguro defensa amigos lo siento vale la primera partida del día tampoco me voy a calentar pero esas vainas pero todo vaya cambios más guapos ¿no? vaya esto ¿no? por cierto ya que estas aquí en directo suscríbanse vale gracias vale que hacemos por acá pillamos un bandit un bandito las doradas armas doradas 4GC kings ¿dónde esta el dorado? aquí aquí no va a... esto no va a echarlo con el culo a la gente ven que te va de ahí la batería me gusta me gusta los panas ¿eh? mucho ruido ¿eh? nada tremebundo nada tremebundo nada nada tremebundo vale visto lo visto vamos a meterse aquí por lo menos ¿eh? muy buena uno fuera una AS una AS AS y BAC son los que quedan ok me tendré que lavar las manos tengo las manos comiendo mierda me suda con suerte este tío me abre desde aquí y le enchufo desde abajo vale sigue para allá muy buena estaba en rojas el último a ver si pre... el BAC abajo eh... lo he escuchado para algún lado muchas gracias compañero cafecito welcome welcome justo en el momento en el que iba a perseguirlo yo no lo escucho bueno bueno grande cafecito 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 lo digo gente osea lo que comenté en el vídeo el tema de lo que le han hecho a NOG eh... a ver al final el tema de la interferencia esa bueno... vale pues tampoco es algo que te digas bueno... sin más ¿no? no pasa nada ahora el tema de que le han quitado el... que no hiciera ruido es en plan ¿para qué tío? osea entiendo su justificación de que han hecho eso justamente para un guarder podemos pillar aquí tenemos un wama y nos quedamos por aquí así voy hablando el... que tengo de equipamiento está bien ahora que le he quitado el tema de... de... de que no haga ruido perdón de que haga ruido cuando lleve habilidad tal cual es como opción entonces para que va a utilizar a la gente al personaje ¿sabes? no sé... lo vi bastante asurdo lo vi muy asurdo no es porque si no la gente se siente muy... siente que es muy injusto ya que no escuchan cuando alguien está cerca y me puso a pensar tío entonces cabina que va a pasar con ella tío literal es lo mismo osea con cabina con el paso callado cuando llevas eso literalmente no... 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 no escucha nada yo que va a pasar con ella tío efa vale cago aquí mi panita vale vamos a meter una acá vamos a meter otro justamente aquí mmm... y alarmas pues... alarmas igual una en baño ¿no? me he quedado yo... me he quedado yo en baño va... me he quedado yo por aquí va a ser claro esta no es super reforzada todavía vale... me he quedado yo por aquí así puedo hablar y estar más chile aquí lo he dicho me van a abrir esto bastante fácil porque no podemos hacer mucho oh mamá... fucecito ya... no ya es que te digo un fuce... bueno... hay flores... no no es verdad... baño no... baño muerto... para... calla... estás hackeando la prueba si es fuce de verdad no no... no vale... no no... son unos cabronazos con las alertas eh... y eso porque todavía no he puesto las... las buenas bueno... uno pasillo oh... ¿duchas uno? nada que pena tío 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 tío... el equipo se lo hace me lo juego bien el de... el de ducha que es el que se había puesto en el pasillo se ha dado una alarma y se ha metido para dentro está bien lo he dicho gente... quiero meterlas en las alertas pasa que las alertas va a ser una locura cuando lo pongas por eso quiero... por eso igual no me estoy animando tanto a ponerlas quiero poner tanto sonidos de pasos quiero poner sonidos de un drone pasando cerca quiero poner sonidos de dokaevi y realmente cualquier tipo de ruido que vosotros escuchéis en el juego lo voy a poner de alertas por ejemplo... tiros por la espalda voy a ponerlo tiros... desde arriba... todo voy a poner directamente todo como alguien quita una anilla de granada voy a poner todo va a ser una locura va a ser bastante locura pero bueno al final que son los directos sino una manera de divertirnos con esto... bueno lo estoy jugando más de una vez bueno oh... espera más de una vez me ha confundido de normal... amarilla no, amarilla de normal si diferenciar cuando algo es de mentira o todo de verdad hay momentos en los que no lo sé por ejemplo... me ha pasado de estar jugando con montaña de que me tire un c4 de verdad y pensar que era de mentira y no morir porque lo tiro un poco más lejos más de lo mismo con leons, con fuces... claro, en esa posición de ahí que es una posición muy fácilmente fuceable muy buena muy buena igual que este es que se escucha igual y además ya no es que se escuche igual porque aparte... todos estos sonidos los he grabado yo manualmente los he editado para que... eh... queden perfectos etc ya no solo eso es que encima les he puesto el sonido que harían aquí o sea... el mismo volumen que harían aquí o sea... seguridad me viene arriba seguramente un ley se me pira arriba la verdad por ejemplo un esle... como tú has dicho Guys Guys Eric un eslecha abriendo arriba o un bug o sea... va a ser una locura tío una locura una locura no todavía te enojaste conmigo a ver... me enojé contigo pero es normal también hay que entender que hay momentos y momentos ¿vale? es como cuando tienes un amigo que le haces siempre bromas y siempre se lo toma bien pero hay momentos en el que tu amigo está cabreado y que le haces una broma es como tío... no es el momento o sea... igual en el momento una situación súper tensa estaba jugando súper tenso y también te se pusieron tres o cuatro personas a la vez a meter mi alerta por rato pim pam pim pam pim pam y en plan chicos ya... aguantad tío no me la conté esa a ver... ostia... aquí también hay un romperrelojes eh... me da el chendo ya eh... vamos a hacer una cosita me he quedado ya arriba ¿vale? ¿Quieres leite de vigilo y lo recomiendas? bueno... al final son gustos colores tío te recomiendo si... está guay vale... eh... vamos a quedarnos para aquí arriba aguantaremos aquí el tiempo que podamos y listo otra alarma... o sea... otra... pincho va a venir para acá nos va a gustar el tiempo que sea necesario arriba vale... ahí ya abren ellos aquí no debería haber tiempo... ah bueno... ya... ahora sí va a estar subiendo vale... hay drones... vienen drones... vale... que buena... que buena... está aquí... te tengo control carabas vale... está droneando... fallo mío... fallo mío... nada... fallo mío... era el que le había cogido... igualmente está bien... hemos... haberemos matado a dos... que eran una nomad... para cortar el cazón y tal... y luego no sé muy quién era el otro... muy buena... muy buena... por ejemplo... en ese momento tan tenso... te pones a meterme alertas y me... joder... me jodes entero... sabes... que pena... me corroba energia... me co-ro... además que... tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... mira... al final subo los puntos... y claro... en luego... como muchos de estos videos... los meto para... para Youtube... claro... me quiere decir... he escuchado... un lio... por qué... una gente claro... que pena... no pasa nada... chaval... Queda el último atacante Oh, hasta ahí viene chico igualmente Muy bien Qué buena la tío No he le dado ninguna información Pero ya la tenía toda ella O sea, la tenía toda ella Ha escuchado como saltaba Muy bien igualmente Podría aguantar Podría haber aguantado un poco más arriba No Estaba, no me he engañado Estaba bastante paniqueado yo arriba ¿Por qué? Sabía que tenía uno en la puerta Pero también sabía que había más gente Por al fondo También sabía que tenía un back Que me estaba abriendo algo Pero no sabía que era Y no sabía si ese back Ya había entrado desde la ventana O está abajo Pero bueno Dos de tres en defensa Está muy bien Pillo yo Bueno, tiene dios este Vale Voy a mirar si pillarme No lo sé No sé qué pillar, la verdad ¿Necesitáis algo? ¿Cómo? Sí, necesitáis algo Algún personaje Me da bastante igual, la verdad Vale, vale También lo he dicho Me da bastante igual Nada que me da No hay un personaje que diga Uf, este me apetece No Defensa sí Defensa, digo Venga, pues depende de la situación Me pillo esto Aquí Al final tenemos un breacher Tenemos algo para quitar inhibiciones Necesitamos antifraggers Igual que este Para quitar inhibiciones Tenemos acá disponible Vale, Mozi ¿Quién ha hablado? Vale Entiendo que van a estar allí Vale Pues desde aquí Ya cambiamos el spawn El spawn está bien Está estupendo Vale, vámonos Vale, una jing está bien Vale, sí Una jing está bien Yo creo Me voy a meter A ver Vamos a ir desde arriba Voy a intentar apoyarnos un poquito en la puerta Voy a pasar Y vamos a ir directamente Hacia la última Ok No se que apaga Tengo la mano Literalmente muy sudada Vale A ver si podemos Recontrarse Hay que tener cuidado Por las puertas y ventanas Por los posibles Spawn kills Vale 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 Vale, nos vamos a pirarnos de aquí Vale, vámonos Lo he dicho más y es que ya, ¿vale? He tocado la puerta Vale, deberían tener Controlada ya la puerta Vale Puerta controlada al principio Buena ¿Esto qué coño es? Vale Muy tocado, ¿vale? Hay verdad aquí No sé si he tirado a Wamae Puede ser que lo hubiera tirado Este 4 me tira, ¿vale? Puede que el Checa lo haya tirado Por las balas que le he dado Vale, tenemos 3 No podemos hacer muchas aquí Uy, qué fail, tío ¿Cómo te voy a dejar disparar? Qué pena, tío Es que el grado haya ido, ¿vale? Uh, qué pena, tío Qué pernicia, la verdad El Wamae No me engañanlo, gente Se ve que me lo comía Porque ese tío seguramente No ha pensado en que me podía meter a comérmelo La verdad Y ese tío seguramente se ha puesto a Después de romper el dron Después de disparar un poquito Se ha puesto a recargar Qué pena Y para la Zami Ya no había tiempo para literalmente Meterme una candela Era para pillarle de imprevisto No le he pegado Una pena Pero bueno Había una suscripción O así que se me ha Sí, Luis Y revís que lo voy a hacer para el prendeo Hace un momento súper denso Y digo, he escuchado muchas cosas Y no he filtrado nada Bueno, sí he filtrado Ah, por eso Una cosa que iba a decir antes Con respecto al tema del ruido blanco Al final el ruido blanco Estos sonidos Que acaba Bueno, siendo de una misma manera como tal Siendo de un mismo Sonido Dejas de escucharlo Al final es como eso Ruido blanco Por ejemplo Yo donde voy todos los viernes Y tal Que es un pajo así de Un pajo así rockero Así mucho Sí, más rockero que otra cosa De música y tal A mí esa música Bueno, me gusta banderitos Pero luego ya es como ruido blanco Es como Yo no escucho nada Me parece que está igual Vale, van a estar abajo Abajo sí que me meto Una pena No lo he utilizado aquí Bueno, me meto bandera Esta vez Una pena Pero bueno Vamos a tener ahí también Un poco de más suerte Con la Zami Y además Una pena No digo una pena Porque hemos estado haciendo El prefire todo el rato Taca, taca, taca ¿Qué pasa? Se me estaba quedando sin Sin ángulo ya del ratón ¿Vale? Y además que con la mano sudelita Que ahora ya se me está quitando Pues he puesto el aire Pero una pena Esto cuando empiezo a disparar Me sale Digo, me cago con 10, tío Necesitaba lo dicho Necesitaba como He estado disparando Y metiendo Pues eso Apuntando y disparando He tenido que dejar de apuntar Para volver a hacerlo Justo ahí me aparece La juguente de gente Vale, van a estar Aquí no Se supone Vamos a seguir por otro lado Vale Voy a revisar ahora Están abajo Sí Vamos a ir por aquí Ah, ahí tengo el Sedax Aquí debería haber llevado el Sedax En la Ibaná Porque me da la opinión automáticamente Vale Queda usted afuera No sé por qué me lo ha dejado A mí el Sedax O sea, de normal Lo debería poner en la Ibaná Ok Voy a meter yo a amarilla Para mentira, ¿verdad? Ya me Oh Ya que han muerto Además ha sido Un guata, pero casi Estamos cayendo Vale Este tenemos Vale, aquí lo ponemos fácilmente Qué pena La verdad Vale Vamos a meter Para aquí A ver si me cubre De C Mamá Dos amarillas Vale Ha muerto el Sledge No, ¿no? ¿Dónde está? ¿De dónde he ido el Sledge? Ah, hay comida No me mueras Ah, qué pena Qué pena, tío Qué pena Qué pena Eh, ¿dónde he ido el Sledge, tío? Me iba a haber metido Para amarilla, gente Le he metido las candelas Estaba cegada Pero da igual, tío Bueno, es la primera partida, tío No tiene problema Pues ese S4 Coincidió bastante bien, ¿no? Porque era de verdad Pero, ¿veis lo que era de mentira? Bueno, es que había todo lo de mentira Vale Van a estar en servers Me pillo otras cositas Nada, me apetece una candela, tío Igual me apetecería algo Nada, me apetece una candela, tío Voy a enviar esto Para abrir la pared Y listo Vamos a meternos Lo he dicho Van a estar, me imagino Que en mapas Se llama esta zona Que es de abajo O arriba No, arriba de servidores, sí Arriba de servidores y abajo mapas, ¿no? Creo que sí Van a estar ahí Venga, amigos Confío en la remontada Confío en el comeback Vámonos Buenas tardes, Moki No, no Literalmente Yo estoy jugando con mi mente Pero porque ya son muchos Son muchos cambios, tío Vamos, señores Que podemos Venga, se puede Y luego lo peor que me se apaga Me pega a mí, tío Dame a que lo barrio ¡Qué falso! ¡Madre, qué falso! ¡Ay, Dios mío! Que venga aquí ahora mismo El Señor Jesucristo Y me detenga Vaya, qué falso Te voy a escondido ¿Quién es el Alvin? Con 106 de pila No me jodas, tío Dos falsos, ¿sabes? Me he cagado, vámonos Otra vez tengo el Sedax ¿Por qué, tío? Buena Dejo el Sedax Vale, se van arriba Está pirifecto Está bien Cerita la puerta, ¿eh? Mamma mía Vale ¿Quién es que era esto? Un cárcel, vale Tienes cuidado del de arriba, tú Vale, es que me va a pillar Al ángulo desde aquí Necesito que ellos metan presión En el momento que ellos metan presión Yo me meto aquí Voy a aguantarle ¿Usted sabe la info de Kassel, tío? No sé, ¿no es esto? Ah, y me ha marcado el puto Ale, ¿víte? ¿En serio? ¿Bueno? ¿Dónde se Kassel? Doce en tornes ¿Vale? Vale 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 Muerto Muy buena Bien hecho, amigo Bien hecho Puto Kassel, tío La que me ha liado Qué buena El tío ha disparado por ahí Y luego se ha pirado, punto Pero tal cual O sea, se ha pirado Y como, hostias Me voy Pues aquí Pues aquí me quedo Chaval Muy bien, muy bien el equipo Pero tenía que esperar Lo he dicho Tenía que esperar hasta que ellos atacan arriba Para yo meter un poco de presión desde abajo Y luego he escuchado Una persona Bueno, una UMP disparando A un dron o algo Pero digo, claro Puede ser un pulse Puede serlo también Van a estar arribota, güey Podemos meter presión desde El que, perdón Vale, vale Me puedo ir A por el Kaid No te vas a ir a por el Kaid Tú Vamos a pillar un IQ Así hemos deprimido Abajo Ponemos Full Gypsy Kings Si y no Ahí está Full Gypsy Me gusta, me gusta Pero no parece lo mismo dorado, ¿verdad? Vale, ¿Clemor o planchas? Seguramente planchas Creo una Claymore Para evitar que roten Vale, vamos a meternos Nosotros hacia abajo Y para eso Está bien ahí Está bien ahí Lo que voy a meter Vamos a meternos desde el centro del mapa Desde aquí no lo creo, eh Voy a meterme seguramente Desde Desde la puerta del submarino Desde ahí no Porque al final Una persona arriba Me puede coger ángulo Y es una persona que puede estar En una posición muy sencilla Para que esté alguien, ¿sabes? Así que mejor lo quitamos ahí Ya, dice Esta partida tenía pinta de ser corta Ya, ya Pues no Vamos a pillar el Drunk Que lo tengo aquí atrás Por no andar ¡Mama! 30 flow Ven aquí, ¿vale? Pero esta puerta, eh Hay uno, hay uno en la puerta Hay uno paga la puerta Vale ¿Qué idea pone ahí, no? No sale esta ya Droneo, vale Me meto contra ahí Vale Submarino nada Bueno Se hay de arriba, eh Cuántas de droneo mapas Uno cerca de verdes Mapas limpios Eso parece Voy a ver Eso no es Ahí lo tengo, eso es Es que hay que tener ahí, ¿vale? Cuidado, eh Back detrás tuyo Va el mofi Se ha pido para arriba El puto mofi, tío Corre camino Eso es mentira, ¿verdad? Tío Hostias Qué puta rata escondía, tío A ver, lo que estaba haciendo delante, realmente Estaba escuchando una arriba suya A ver si el lanzamiento va para adelante Qué pena, tío Qué pena, tío ¿Te ha sonado? Qué pena, tío El puto mofi O sea, viene para abajo Luego se pira Y digo El puto corre camino, loco ¿Qué está haciendo? Y al final, ¿no? Y al final me mata el puto mofi De los cojones La verdad Vale, si lo dices arriba Metemos el bandido, creo, ¿no? Bueno, tenemos que ir No hace falta Vale, meto entonces yo para aquí Eh, pillamos un lesionto pepino Ah, bien lesion, pepinote Vale ¿Cómo conseguiste esa skin de oro? Pues no lo sé, de verdad La tengo muchas armas Y no sé por qué Ese lo hace el principio, eh Vale, venga Reforzamos Nos piramos Lo he hecho Primera partida bastante intensa La verdad La primera partida Me la tomo más chill Y más no sé qué Más relajado No, no sé lo he hecho Me he quedado por la zona de verde Venga, va Me he hecho y me he quedado abajo Voy a saltar ¿Puedo bajar desde aquí? Sí Vale Me he quedado en sus marinos, ¿vale? Vale ¿Eso es de verdad? Sí lo metí bien desde abajo, eh Me creímos que tengo muchos Demasiados puntos abiertos, eh Voy a aguantar Por si alguien va a romper abajo O la mira Mierda Me entra como muy a tope Venga, voy a caer Va a saltar, Bep La base está tocando Eso sería Rivalista Es 90, 90 Ok ¿Está peleando uno? No sé dónde ¿Esto? Vale ¿Cómo está todo? Está caer en la apertura Ok Vale Aguantamos aquí Aunque aquí me debería estar yo realmente Ha entrado, ha entrado Vamos un poco más agresivo Ha salido, creo Muerta una Muy buena Muy buena, eh Muy buena para abajo, tú La verdad es que estaban Sé por qué les ha pasado eso Si os habéis dado cuenta No han droneado nada Han entrado como muy Muy seguros, tío Porque seguramente en la primera ronda que han hecho lo mismo Va, hay que jugar como la de antes Exacto En la que hemos ganado, claro Si no, estamos Estamos luce Lo he dicho Lo que ha pasado antes es que Han entrado por ahí No había absolutamente nadie Entonces se han confiado Entonces han dicho Venga, por aquí no hay nadie Se han cerrado todos en puntos Y ya está Por eso creo que han sido 6, 4, 10 Han sido 4, ¿no? Toco, 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 toco Voy a jugar más agresivo ahora, eh Estoy viendo que juegan muy lentos ellos, tío Los otros, es decir No juegan nada agresivos O igual que estaba esperando Que el castle, por ejemplo Me mantuviera y el ángulo Incluso me saliera O me volviera a aparecer Para hacer prefire Nada, igual que lanzarme Igual que Igual me haya el sumento Ah, está la No está aquí Está abajo, no Sí Venga, va Toro, nada, amigo Igualmente, para mí La partida ya me ha gustado Ha sido entretenida Vale, aquí Voy a meterme por amarillas 100% Creo que os Bueno Vale, Capcan Capcancito Debe tener más amarillas Vale, amarillas Tampoco Un poco fuerte, la verdad Han puesto un Azor Han puesto Alambres Tengo Claymore Bueno Vale 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 ¿Quién le ha pegado a eso? Eso tiene que ser enemigo ¿Por qué cojones? Como guapo Como suena esto ¿Cómo suena esto, tú? Trampa de Azor Lesión de la Capazón Ay, no he puesto Azor aquí Entonces, tú De normal aquí se hace prefire, pero bueno La FAMI He sacado a la mierda El arma ese Tú Que lo culo Que puta madre Voy a meter contra ella igual Te voy a aguantar un poquito Al menos que muera uno Ya sea de amarillas O ya sea de taquillas No va a ver Vale Vale, si me meto Por el lado izquierdo Vale Vamos a intentar Vetear ese Igual hay que meterse aquí Muy alurqueada Con eso ¿Qué es eso? Puta madre Puta madre No, me lo voy a creer Puta madre Estoy en situación en baño Pero hay gente en ducha ¿Vale? Si habéis trampillas La coméis a la Fabi, ¿vale? Me he tocado aguantar, tío Vale Lesión de aquí ya, tío Joder, coño Qué pes... Ay, justo viene este para acá, tío Claro, he dicho A Fabi en punto Digo, vale, este pavo no está aquí Y de repente viene el puto Notas este todo perdido, tío Qué pena Vente, igualmente Oh, no has traído Una partida igualmente Ha estado guapa Ha estado buena nota, amigos Ha estado buena nota Lo he hecho Primera partida del día y tal Está muy bien Vale, no está, amigos Lo he hecho Al finalizo tampoco Tampoco te influye mucho El tema de perder Igual lo malo es el tiempo Pero tal Entre 8 y 10 puntos que te quitan Tampoco es que sea demasiado No está guapa Me ha gustado Se ha hecho todo el carry La Zami, ¿eh? Vale, por un segundo La Zami Ah, bueno Solamente se ha hecho 5 Pues joder Veía todo el puto rato La Zami ha matado a todo el mundo La verdad Bueno, me ha gustado Seguramente ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes